Cuando nombro la poesía Dos zapatos vacíos Son dos niños serios Que no se animan a jugar un partidito Nada más dos pasos Que no se atrevan a bailar sin dueño Ni a hacer la travesura de subirse de palomita al autobús del sueño Dos zapatos vacíos Son dos obedientes pasos tristes Dos charcos de silencio Este poema lo encontramos en poemas de juguete de Antonio Granados Como no tiene autor pues suponemos que es un pequeño escrito Muy hermoso por cierto De este personaje Antonio Granados de su libro poemas de juguete Y aquí busco otro ahí abuelo de pájaro Al azar A orillas de una mentira Pobrecito su botón Lo están llevando a enterrar Y el gato llorón llorón Se está riendo sin parar Antonio Granados Poemas de juguete de la editorial Alfaguara Vamos a dejarlo acá decorando Y traemos a colación estos poemas infantiles Porque ese es el tema del día de hoy Pero antes pasamos a saludarlos A agradecerles que estén con nosotros en el viernes vino A darles un Dios les pague Por soportar estas locuras nuestras cada fin de semana Mi Dios les pague Algo se aprende acá Y claro Evidentemente Un agradecimiento Y otro Dios le pague A nuestro invitado del día de hoy Carlos Padre metí esto y la bendición Dejémosle eso al Padre Carlos Muy agradecido por Miguel Que nos invita cada ocho días a este programa Y a ustedes Gente maravillosa Y Carlos A de nuevo con ustedes Carlos A hoy nos convoca algo Ya Carlos A también se volvió Un personaje conocido en Tampaisa Y ya nos acompaña Parece que no trabajara Y ustedes supieran el esfuerzo que hace él Porque él es oficial de obra blanca Acaba de soltar un palustre Y por allá ¿Cómo se llama eso? Lija De tragar ¿Cómo se llama? No Es lo que le Es tuco Es tuco Es tuco Es por Dios Carlos ya sé de qué se va a morir usted hermano De los pulmones Le dar un cáncer de pulmones No me va a matar la cirrosis Y no un cáncer de los pulmones Cáncer de pulmones y cirrosis crónica Carlos Qué sufrimiento el tuyo hermano Hoy nos convoca entonces Nos convoca la poesía infantil Y hemos traído unos poetas Dos Ahoritica que me comentaste con qué nos ibas a compartir Vi que traías una española Sí Y un colombiano Un colombiano Y yo dije Yo le dije a Carlos Ah bueno entonces yo menciono otra vez a Jairo Aníbal Niño Del cual en alguna ocasión cuando tuvimos al lobo lector acá Compartimos un poema que inclusive enseguida lo quisiera repetir porque me encanta Porque es un poema cuento Juega entre las dos vertientes del poema y el cuento Y me parece tan maravilloso que queremos compartírselo enseguida Entonces Carlos A No siendo más arranquemos Pero yo te hago una pregunta Porque en los talleres de literatura a veces tocamos el tema de la poesía infantil ¿Para vos qué sería eso de poesía infantil? ¿Cómo así que qué sería? Porque ¿Cómo le explica? Uno podría decir La poesía infantil es la que es hecha por niños No, no, no La poesía infantil es como que Aunque también no Sí También hay poemas hechos por niños La de María Tania Tania Pérez Cañola Ah esa muchachita Que acordate que empezó a escribir desde muy jovencita unas cosas increíbles Y ahorita lo que pasa es que el detalle es que la poesía infantil lastimosamente la hacen los adultos Imagínate que yo tengo una sobrina Valeria Y ella también Yo también escribo y una vez llega y publica una cosa es que Érase una vez ¿Cómo es? Vamos a ver si me acuerdo Érase una vez Una niña Érase una vez en un pueblo llamado Yarumal Una niña que amaba a los gatos Era yo Fin Un cuento con Un micro cuento Y a mí me pareció tanta gracia que dije yo Ya ¿Cómo le parece? Esta niña me salió a mí adelante Muy bien Bueno, entonces Vamos a definir la poesía infantil Sí, que era Es una cosa pues obligada, ¿no? Sí, claro Obligada Si vamos a hablar de puede ser infantil Escribir para niños 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 Sí Sí, puede ser Espérate, espérate Carlos Pero compartimos primero algo Carlos, por favor Bueno, yo pensaba traer a Rafael Pombo Pero me pareció pues Ya muy Muy lugar común Si a mí entra Rafael Pombo O esta muchacha Gloria Fuentes Y ya Tenés toda la razón O Esperanza Acevedo Vicky Entonces yo veo Esas son muy lugar común Pues en la poesía Yo por acá me encuentro Una fulana Llamada Marisol Perales Morillas Nacía el 24 de febrero de 1944 En Castejón, España Docente y poetiza Su mejor de su obra son Atrapado en leyendas Y el cocodrilo mentiroso Cuando yo Marisol Perales Morillas Eso me suena El primer investigador Y es la hermana de José Luis Peral O sea, familia de escritores Y por aquí traigo un poemita Un poema muy corto Que dice Detrás de un salmón Nada un tiburón Lo caza en Alaska Cansado los dos Asustado grita No Por favor Mi vida es muy corta Muestra compasión Señor tiburón Señor tiburón Muestra compasión Abriendo su boca Lo deja escapar Y corriente arriba Lo han visto nadar Marisol Perales Muy bien Ese es un dato muy interesante Carlos Es saber de que esta escritora De Ella escribía nada más poesía O también escribía otra Y era docente Es docente No, escribe poesía infantil Y como él decía Poesía infantil Y poesía adolescente Bueno entonces Tenemos que aclarar De que entonces La literatura infantil Es la que es hecha Para el público infantil Así de simple Que no siempre es hecha Por niños Muy curioso Porque te cuento una cosa En alguna ocasión Participamos en un concurso De ensayo Justificando alguna propuesta A compartir en literatura Yo participé Bueno participamos Algunos integrantes del taller Y se lo ganó Rogelio Rivera Se metió un paseo De una semana Porque era Era para compartir Con escritores De otros países Y sabe cuál fue La temática del ensayo Que Rogelio Rivera escribió De por qué La literatura infantil No era hecha por niños Cuando La vida de un niño Su Su contexto Y todo eso Era Era narrativa En sí O sea Como más bien Convertir los niños En escritores Y no al revés Porque los adultos Tenemos que escribir Novelas Cuentería Y poesía Para niños En fin Que con eso Conoció japoneses Conoció gente De otros países Y estuvo una semana En Cartagena De cuenta Hay un ensayo De dos páginas Tuvo que justificarlo Pues evidentemente Allá Y eso les cuento Yo de Rogelio Rivera Es que Rogelio Rivera Nuestro sensei Siempre Está un paso adelante De todos nosotros Fue un referente Claro que sí Bacano lo que nos decís Hermana De José Luis Peral Y la poesía Y la poesía infantil Lo que El sentido que tiene Es hacer Sacarle una sonrisa Al niño Porque si usted miente En un poema Por ejemplo Mi gato y mi perro Y ellos Son felices Leyendo a mí Ponerlo a soñar Ponerlo a soñar Bueno De Jairo Aníbal Niño Ya hemos hablado antes Él nació Acá nos dice Que nació El 5 de septiembre De 1941 Y murió En el 2010 Hace poco Hace poco Y dejó una obra Muy extensa De literatura infantil Y juvenil Pero a él Le debemos Esta cosa Tan maravillosa Que les quiero Volver a compartir Es un Es un poema Cuento Como les había dicho Yo ahoritica Y se llama El día de tu santo Es que yo creo que Yo los compartí una vez También a ustedes Bueno el día de tu santo Viene a ser el día Del cumpleaños Dice El día de tu santo Te hicieron Regalos Muy valiosos Oiga Un perfume Extranjero Una sortija Un lapicero De oro Unos patines Unos tenis Nike Y una bicicleta Yo solamente Te pude traer En una caja Antigua De color rapé Un montón De semillas De naranjo De pino De cedro De araucaria De bellísima De caobo Y de amarillo Esas semillas Son pacientes Y esperan su lugar Y su tiempo Yo no tenía dinero Para comprarte Algo lujoso Yo simplemente Quise Regalarte un bosque Que cosa tan maravillosa Que historia Tan hermosa De Jairo Aníbal Niño Colombiano Colombiano Murió en Bogotá Ya les había contado Entonces De que mueren En 1910 O sea Está muy reciente Dejo una obra Muy muy extensa Muy en el 2010 En el 2010 Y A ver Es que No es que por Dios Escribió Teatro Escribió narrativa Se ganó Un viaje De premio Es que Es que es tan extensa La biografía De él Y su obra Que es mejor Dejarlo a la inquietud De ustedes Para que lo consulten Jairo Aníbal Niño Ojalá lo lean bastante Y lo compartan Y compártanlo con sus niños Porque él escribió Una cuentería Muy extensa Y escribió teatro Escribió teatro Que es una de las cosas Que de pronto No tenemos acá En la biblioteca Obras de teatro De Jairo Aníbal Niño O al menos No la conozco Entonces Ahí nos queda La inquietud Por eso A los profesores Que nos están mirando Pero si tenemos Obras de teatro De Jemlin García Tuyas Pero yo no He publicado Ese material Se han presentado Tres o cuatro Horas de teatro Y eran mal escritas Por mí Pero Pero Como te digo yo Sería Hubiera sido muy bacano Haber sacado un librito Con esas horas de teatro Pero en fin Vos nos traías A alguien más Las Brujas de San Pancho Las Brujas de San Pancho Sí Ah, ¿te acuerdas de ti? Yo me perro Sí Oíste Carlos Léenos Compartirnos Alguna otra Cosa Está bueno Me acuerdo Es del apellido Perales Perales Morillas ¿Cómo, cómo, cómo? Marisol Marisol Perales Morillas Hija de José Luis Perales No, hija no Hermana Hermana Hermana, claro Que entre otras cosas José Luis Perales Escribió también Narrativa Y poesía también Y se metió en teatro También dramaturgo Gracias señores Que son familias Se las trae el español este Sí, bueno Entonces otro poemita De Marisol Perales Morillas El lagarto Está llorando La lagarta También está llorando El lagarto Y la lagarta Con De tan Díos blancos Han perdido Sin querer Su anillo De horas Hay su anillo De plomo Hay su anillo Aplomado Un cielo Grande Y sin gente Monta en su globo A los pájaros El sol Capitán redondo Lleva un chaleco De raso Mirarlos Mirarlos Que viejos son Que viejos son Los lagartos Hay como lloran Como lloran Hay como están llorando Esos lagartos Yo por aquí Ahora que Carlos A Está Hablando De estas cosas Las lagartijitas Y todas esas cositas Que son cosas muy infantiles Son imágenes infantiles Y muy bonito Me acordé Que yo en alguna época También escribía algo Algo casi infantil Y está en un blog Entonces enseguida Voy a darme Mientras volés Ahoritica Alguna otra cosita Voy a darme La tarea De buscarlo acá Pero ya encontré el blog Porque les quiero compartir Esta otra maravilla De Antonio Granados En poemas de juguete Conjuro para quitar la sed Oigan pues Esa maravilla Tito Conjuro para quitar la sed Imagínate Harry Potter Era con la varita Y No te tomes eso Conjuro para quitar la sed Un buen vino Casa Grajales Un buen vino De manzana Entre otras cosas Sabroso o no Delicioso Pero es como Espumoso Como espumoso Y a la vez abocado Dice Conjuro para quitar la sed Santo Señor de las aguas Ven y quita tu paraguas Que llueva por compasión Pura agüita de limón Que caiga un agua endulzada Pero que sea limonada Y no como el otro día Llovió jugo de sandía Quítame de este desierto Duérmeme si estoy despierto Abra cadábrida cabra Remójame la palabra Ándale no te hagas maje Dile a la lluvia que baje Que bonito Que bonito no Excelente Y eso que en la literatura infantil Hay unas Una es Una vertiente Que es las nanas Esas canciones Que se hacen con cierta rima Para hacer dormir los bebés Nanas de cuna Si eso es otra cosa Que de pronto algún día Bueno claro que no recomiendo mucho Que disfruten Que se vean El día que traigamos Ese programa sobre nanas Porque nos duerme la gente Con el control en la mano En fin Que ahí vamos con ella Jairo Aníbal Niño Ya saben que es una inquietud Que nos queda Para que lo consultemos Pero nos traías otro Hay otro Otro personaje Colombiano Nacido en Medellín Javier Naranjo Moreno Es un poeta Gestor cultural Docente En área de escritura Y creativa Con niños Y literatura infantil Lugar de nacimiento 4 de noviembre de 1948 En Medellín Y tenemos Un poema corto Gracioso Se llama Han puesto gafas De ver A un pequeño conejito Y brincando Va a la escuela Contento Y dando saltitos ¿Ves las letras Con las gafas? Le pregunta el profesor Y contestó el conejito Sonreando y todo contento Veo ahora Mucho mejor Muy bien Volvemos a repetir El nombre Del autor Javier Naranjo Moreno Javier Naranjo Moreno Colombiano Colombiano Sí Naranjo Moreno Literatura Infantil y Juvenil Les cuento Oiga pero es que te cuento Que yo no conocía A esos dos autores Que nos trajiste Sí No había leído nada Ni de la española Ni del colombiano Y del colombiano Increíble De Jairo Aníbal Niño ¿Vos has escrito alguna vez Algún poema infantil? Sí Hay dos Tres poemas infantiles Hubieras traído alguna cosa No lo recuerdo De Jairo Aníbal Niño Supe que te amaba Supe que te amaba Más allá de toda duda El día en que estabas Colocando un clavo En la pared Y te golpeaste Con el martillo Y a mí me empezó A sangrar el dedo pulgar Otro de él También cortico Cuando pasas Cuando pasas Se cae un cuaderno Un pie tropieza Se escurren unos anteojos Se oprime una garganta Un par de manos sudan Se extravía una bufanda Lo que ocurre es que el cuaderno El pie Los anteojos La garganta El par de manos Y la bufanda Están locos por ti Y remato Con Colombia De Jairo Aníbal Niño Colombia Limita al norte Con el mar Caribe Al sur Con Ecuador Y Perú Al noroeste Con la república De Panamá Al oriente Con Venezuela Y Brasil Y al occidente Con el océano pacífico Yo Al norte Al sur Al noroeste Al oriente Y al occidente Limito contigo Que cosa tan bellera Bueno Esto no parece ni siquiera Puede ser infantil Sino que esto es Una coquetería Muy tremenda Que le podría uno Por ahí echar un piropo A cualquier muchacha Que le guste a uno Carlos A Para que vaya mirando Que Jairo Aníbal Que nos piropos Por ahí Muy bonitos Dale Nos compartís Otro Pero de quien es este Este bien De los mismos dos Que nos compartimos Sí Me ha compartido Otro pues Me gustó Marisol Perales Marisol Perales Hermana Yo es que hija Hermana Hermana Nación del 42 Ella nación del 46 En el 44 En el 44 No va a ser hija Pero vos no dijiste la fecha Yo sé que fue el apellido El señor invierno Se viste de blanco Se pone el abrigo Porque está temblando Se va a la montaña Se baña en el río Y el parque y la calle Se llenan de frío Se encuentra la lluvia Llorando y llorando Y también al viento Que viene soplando Grita en el camino Pero el sol no viene Porque está dormido Sol solecito Caliéntame un poquito Pero el sol no viene Porque está dormido Bueno y ahí Vamos notando entonces Las imágenes Y las palabras Que se utilizan para hacer Puede ser infantil Es que para hacer Puede ser infantil Bueno en fin literatura Infantil Tenemos que nombrar dragones Magos ¿Cierto? Por ahí hay uno Pues no lo quise Traer aquí a colación Porque Se habla de un duende Que le grita Un poema al oído A ella A Marisol Y es un duende Que ya está dormida Y él le grita al oído Y ya se levanta a escribir Pero es un poema Es como un cuento Pero muy largo Entonces yo no Ahí se nos va La media dorada Tenés razón Porque aquí una vez Bueno no quiero decir La persona que nos compartió Una vez acá Me empezó a leer Una biografía No yo a Mejía No donde yo traiga Mejía Pero lo tienen que conocer La gente empieza A pasar tan paisa TV para otro canal El mínimo Lo ponen en la red Si lo pasan un domingo Por la tarde La gente percibe la red Que tan paisa A escuchar literatura Si traemos a A loco Mejía Acá A compartirles literatura Les vale un poema corto Y empiezo a pasar hojas Por Dios No es que el título Aquelí 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 Dejamos la huella Más bien Dice así De Jairo Aníbal Niño No busques más Tu cuaderno de geografía Yo lo saqué De tu morral No quisiste Ir A la matiné Conmigo El domingo pasado Mis amigos Me contaron Me contaron que estabas En compañía de Bermúdez El grandote Que practica La lucha libre Me contaron Que estabas muy linda Y que te reías A cada rato No busques más Tu cuaderno de geografía Ahora que está lloviendo Asómate a la ventana Y verás pasar 80 barquitos de papel No busques más Tu cuaderno de geografía Que niño tan malo Desojo ese cuadernito Cuadernito 80 páginas Pobrecita la niña Viendo como estaban A todas las tareas De los talleres De quien sabe Tal vez el trimestre Rodando por la callejuela En medio de un arroyo Jairo Aníbal Niño Se las trae Los invitamos A que lean No solamente La poesía De la cuentería Del sino La dramaturgia Yo por ejemplo Estoy convocado A hacerlo Porque nunca he leído Nada Nada de teatro De él Bueno Carlos A Recuerde que el tiempo Aquí es cortico ¿Nos compartís algo? ¿De alguno De estos dos personajes Que nos traes? Pues ya traes Los que compartís Entonces vamos a ir Rematando con lo siguiente Bueno Hay Jorge Robledo Ortiz Nació en Santa Fe de Antioquia Es un poeta Que le ha dejado Mucha huella Sobre todo A lo clásico A lo costumbrista En el país Y él tiene un poema No lo vamos a compartir acá Porque es bastante extenso Les voy a contar Más o menos La historia del poema El poema trata De un niño Que vive con los abuelos Y El niño se le sienta En los muslos Al abuelito Y le empieza a preguntar Por la mamá Y él Le empieza a hablar De constelaciones Y de elipses De hipérboles Y de otro montón de cosas Que tienen que ver Pues más que todo Con la Astronomía Y Y en medio de eso Le dice De que la mamá Está allá Y Es que es muy hermoso Les voy a leer solamente La parte inicial Y el final Dice De Jorge Robledo Ortiz Poema casi infantil Las sarmentosas manos Del abuelo Tejen una caricia De ochenta años Sobre los rubios bucles De su nieto Borrachera de paz En la alquería Ambos miran al cielo El pequeño jugando Con estrellas Y el anciano Jugando con misterios De pronto De pronto Levemente Como el roce De un ala Sobre el viento Una voz infantil Le hace cosquillas Al solemne silencio Cuéntame un cuento Abuelo O mejor Una historia Una de esas Que tú llamas recuerdos Una historia de amor Con imposibles Con flores Y con versos No me digas Que no Cuéntame Abuelo Que cosa es una madre Que es un beso Y a que llaman Recuerdo Ahí les dejo La inquietud Les voy a leer Otro más abajito Que dice El abuelo le responde Parte pues De lo que le dice Al niño Sentado en sus muslos Imagínate Dice Era una vez No sé ya cuántos años Con voz cansada Comenzó el abuelo Era una noche Así como esta noche Ronda de luna En torno de los sueños Arriba un surtidor Hecho de estrellas Abajo un carrusel De limoneros Y dejando volar La fantasía Sin medida Y sin freno Ya jugaba Enlazar constelaciones Con la soga sutil Del pensamiento Era una noche Quieta y silenciosa Bueno el abuelo Le sigue contando Una noche así Nació él Nació el niño Y no le voy a decir Que pasó con la mamá Para que lo busquen ¿Cómo se llama? Se llama Poema casi infantil Pero esperate Yo quiero compartirles El final de este Maravilloso escrito Y llegaste por fin Mediaba enero La misma fecha En que tu madre Entraba A la juguetería Del cielo Como quien dice Que la mamá Murió en el parto Del niño Que le pregunta A él Que es una madre A que le llaman beso Que cosa tan hermosa Y termina el poema Diciendo Pero duérmete ya La noche avanza No le hagas más preguntas Al abuelo Un día crecerás Y la existencia Te contará con sangre Muchos cuentos Entonces Con el alma lacerada En carne viva Aprenderás Pequeño Que cosa es una madre Que es un beso Y a que llaman recuerdo Las armentosas manos Del anciano Reanudaron el vuelo El corazón Normalizó su ritmo La sangre apagó incendios Del cerebro Y aquella noche azul De plenilunio Cuajada de asteroides Y luceros Entre sonrisas Se durmió el infante Y entre sollozos Se durmió el abuelo Que cosa tan hermosa Yo una vez le escuché esto A un amigo Que tenía Ya está trabajando En Andes Cuando estaba En campamento Él trabajaba En campamento Y tuvimos la oportunidad De compartir Algunas tertulias Se sabía Este poema De memoria Y una vez Lo declamó Con tanta emotividad Que yo me puse A chillar de mano Ahí les cuento Una infidencia Henry también llora Si hermano Así de sencillo Como los pañuelos Los pañuelos También llora Nos vamos despidiendo De nuestra televidencia Y remato con algo Para Para que los invité Al próximo programa Carlos A la gente Y nos despedimos Del programa Deberíamos Del próximo programa Dedicarlo a las madres Poemas Uy Uy El mes de la madre Mayo ya Sí señor Nos vino encima Yo no sé que La esposa mía Debe estar esperando Que le ha regalado Alguna cosa buena Pero mi hijo El billete No va a alcanzar Así que mi hija Si estás viendo Este programa Te voy a decir Con este cariño Que te tengo Y con este amor Mi reina Te traje este corazón Donde tú Habitas Ella es tu casa Túmbala Muy bien Entonces nos vamos Despidiendo Con lo siguiente Muchas gracias a ustedes Por escucharnos Por vernos Con este poema De quien les habla De Henry García Se llama Alma infantil Alma infantil Las risas de los niños No son creadas Nada más Por los castillos De arena En las riberas De los charcos Por las marionetas De cartón Por los trompos Las muñecas La golosa Los recreos En la escuela También son originadas Cuando el alma infantil Te hace vivir La edad En un solo Dígito Ponle Un madero A una luna llena Y verás Como goza Un niño Con su colombina Se necesitan Pocas nubes Para hacer Con el firmamento Despensas De helado Y solamente Dos orcas De las que usamos Los adultos Para que un niño Haga un columpio Es que un avión Para los ojos infantiles Es una simple cometa A la que se le rompió La cuerda Y ni qué decir De los barcos Que navegan En una cubeta De mar Unas gotas De amanecer En los ojos De un infante Le ayudan A buen dormir Y lo obligan A soñar con hadas Y dicen Que lo mejor Para motivar Al sueño Para motivar El juego Para que sean felices Son Dos Cucharaditas De sol En ayunas Hay muchas formas De hacer feliz A un niño Aunque solo una De ponerlo triste Cuando te quitas La máscara De arlequí Un abrazo Esperamos que hayan disfrutado Esta tertulia De poesía De literatura infantil Y nos vemos El próximo viernes Porque el viernes Vino Salud Salud Carlos A Gracias a mi hermano Muchas gracias A todos ustedes A Tampaisa A Tampaisa Te vea Miguel Que nos da este espacio Que maravilla Y salud Y salud Por él Y por todos ustedes Cuando nombro La poesía No